Finalizó el partido entre Social San Antonio y la tercera que marcó el arranque de la novena fecha del torneo anual de ascenso en la Liga de Chacarera. El antoniano ganó 1 a 0 con gol de Brian Ballonuevo. Bueno, Brian, importante victoria para seguir soñando con, a ver, meterse en puestos de Petite y por qué no, ilusionarse con un ascenso. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, la verdad que sí. Un triunfo importante, un partido duro, ¿no? Y bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante. ¿Para qué están ustedes en este torneo? ¿Van en búsqueda del ascenso? ¿Es el objetivo del grupo? Sí, el objetivo es estar, ¿no? Vamos a tratar de llegar entre los cuatro primero ahora, vamos a tratar de entrar al Petite y bueno, si se da, ¿no? Nadie nos quita la ilusión todavía. ¿Cómo están ustedes puertas adentro como grupo? Y bien, la verdad que estamos trabajando bien, venimos trabajando duro en la semana también, así que bueno, se vio reflejado un poco en el partido. El equipo ganó 1 a 0 con gol de 9, imagino que te vas feliz hoy a tu casa. Sí, la verdad que feliz, ¿no? Como dije recién, los goles son amores y más para los delanteros convertir y ayuda al equipo sobre todo, ¿no? Y bueno, va para ellos también. ¿A quién le querés dedicar el gol tuyo en los personajes? Sí, como siempre digo, ¿no? La familia, a mi novia que siempre me está apoyando, siempre está del otro lado, ella haga frío, calor, ella siempre está, ¿no? Así que va para ella, para mi familia y bueno, para toda la gente que nos vino a ver, ¿no? Para ellos también va. Para cerrar la nota, ¿cuál es el mensaje para esa linda banda de social que siempre los acompaña en cada partido? Que nos apoye, que nos apoye, que vamos a tratar de dar lo mejor, como siempre digo, vamos a dejar todo en la cancha y bueno, vamos a tratar de seguir sumando. Gracias, Rayan, felicitaciones. Gracias a ustedes, chau, hasta luego.